Un tradicional medio de transporte que vuelve a operar con conexión a Santiago. Se trata del servicio Curicó Estación Central que se inauguró luego de cuatro meses sin funcionamiento y que llega como una nueva alternativa para los viajeros. Oportunidad que bien aprovechó Jocelyn que viajó desde Ñuñoa para pasar el fin de semana con sus padres. Esta es mi segunda vez la verdad. Es bonito también, es una experiencia que viene de hace muchos años, así que es genial también ver el paisaje, todo es mucho más cómodo. Dos horas y diez minutos de trayecto que se convierten en una opción ideal a puertas del inicio de las vacaciones de verano. Reactivación del servicio que llega luego de las consecuencias de las inundaciones que dañaron la infraestructura de nueve puentes de la línea férrea. Este invierno afectó gravemente la infraestructura férrea y luego de cuatro meses de trabajo, de arduo trabajo de los trabajadores y trabajadoras de EFE pudimos restablecer la conectividad entre Santiago y Curicó. La temperatura fue fatal, nos afectó nueve puentes, una cosa realmente insólita, pero el equipo de infraestructura se movilizó mucho y gracias al trabajo también con las comunidades de rehabilitar el puente Teno 2, que es el que viene justo antes de Curicó y nos pusimos la meta de llegar antes del fin de año a Curicó. Reactivación del servicio que se suma a la habilitación del ramal Talca-Constitución en noviembre. Conexiones que desde marzo deberían sumar a la capital regional dentro del recorrido hacia Estación Central. Estamos esperando que en el mes de marzo podamos llegar hasta Talca y hasta en el primer semestre del año 2024 poder finalmente restablecer la conectividad completamente hasta Chillán. Fabuloso ir mirando todo el paisaje, no lindo, encuentro fabuloso lo que hicieron en el tren, fabuloso, así que lo voy a, como te digo, me voy a ir en tren a Santiago de vuelta. Es muy importante el transporte de tren para la gente, para el público, solamente tenemos los puros buses y a veces las demandas son demasiadas. Beneficio que también potencia a las vendedoras de las tradicionales tortas curicanas. Cuanto más la conmoción mejor para nosotros, para los usuarios, para todos ellos. Nos benefician varias cosas porque, bueno, nosotros estamos lejos de la estación un poquito, pero la gente, el transeúnte pasa igual para acá. Servicio que opera desde este jueves con cuatro frecuencias de domingo a viernes y tres para el sábado. Hoy día estamos con dos servicios en la mañana, dos en la tarde, por ambos sentidos, hacemos la aclaración, o sea, de Curicote puedes ir 8 y 9, 20 en la mañana y después dos en la tarde. Capacidad para 180 pasajeros con tarifas que van desde los 5.900 pesos hasta los 14.900 en clase preferente. Información que puede encontrar en F.cl. Alternativa ideal para viajar de una forma diferente, cómoda y rápida, apreciando el paisaje desde un tren.